Bueno, estoy a favor de los proyectos, si bien voy a emitir un voto razonado específicamente en el recurso de apelación número 6. Lo anterior, específicamente por cuanto hace el estudio de ciertas notas periodísticas que son consideradas promocionales pagados y que son, en consecuencia, agregados a la fiscalización del partido político correspondiente. A mi juicio, estas se encuentran dotadas de una presunción de licitud y esto llevaría a revocar la sanción respectiva al actor. Sin embargo, en este caso, la propuesta de la magistrada Soto es determinar que los agravios se tornan inoperantes. Entonces, en ese sentido, voy a compartir el proyecto en su parte fundamental, en tanto que efectivamente son inoperantes. Sin embargo, quiero hacer constar que ha sido mi criterio constante que la labor periodística goza de un manto jurídico protector, así lo ha establecido nuestra jurisprudencia, al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública. Esta actividad tiene a su favor una presunción de licitud, la cual sólo puede ser superada cuando exista prueba en contrario, de tal forma que, ante la duda, la autoridad electoral deberá optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística. Por tanto, esta sala, de manera reiterada, ha considerado que la auténtica cobertura informativa no es susceptible en modo alguno de ser sancionada y restringida. Y por lo mismo, en principio, estas notas, si no existe una prueba en contrario, deben considerarse justamente como labor periodística plena, pura o adecuada y, en consecuencia, no deberían ser sumadas. Sin embargo, reitero, este sería mi criterio si los agravios no fueran inoperantes. Gracias, presidente.